Buenos días. Estamos hoy aquí para anunciar y para hacer el acto de presentación de la renovación de Manu Trigueros hasta el año 2022. Un jugador que llegó hace siete años al Villarreal, que ha jugado en la tercera división, en la segunda división y en la primera división. Ha jugado un montón de partidos. Darte la enhorabuena para Villarreal ha sido, durante todo el tiempo, yo creo que has hecho una carrera muy buena, muy buena. Yo creo que la culminación de este nuevo contrato, yo espero que vengan también otros más. Muchas gracias a El Presi por las palabras, a toda la gente del club. Yo desde el primer día aquí he estado muy feliz, muy contento. Año tras año he ido mejorando, el club me ha ido valorando, entonces me he sentido muy contento por el apoyo de ellos, por todo el entorno. Y nada, muy feliz por seguir aquí en mi casa y seguir trabajando como lo estoy haciendo y a seguir unidos en el tiempo. Pues la ilusión que tenemos todos aquí, lograr el primer título, ya lo dice El Presi muchas veces, en estos cinco años a ver si tenemos la capacidad y muchas ganas también, sobre todo ilusión, de conseguir algún día un título que este club lo merece. Gracias. 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 Y a la derecha, a la izquierda. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!